Gente, vamos a hacer esto. ¿Qué es esto? ¡Ay! Se quedó perdita igual. ¿Qué es esto? El chaturón. El chaturón. Es chato igual. El chaturón. Se va el coso. ¿Qué es esto? No sé. ¡Piu! Bueno. ¡Piu! En el abdomen. Pero también tenía ese cuchillo clavado. El ojo izquierdo. Y entonces todo esto se descubría. Por esa ocasión mínima, pero suficiente, como para alertar a los vecinos. Que llamaron a Men. ¡Ay! Yo no te puedo sacar. Gente, lo que puedo hacer es. Sacar. Solo volante. Hey! ¡El tonto! ¡Les voy a matar a todos! ¡El tonto! ¡Sí, le mataron a un tonto, mató a todos! ¡Todo el mundo! ¡El tonto! ¡El tonto! ¡Tocón! ¡El tonto! ¡El tonto! ¡El tonto! ¡El tonto se ve! ¡El tonto se ve! ¡El tonto se ve! ¡Yup! ¡En la verdad se dan suerte! ¡Este no da! ¡Ey! Entonces... Entonces... ¡Parece! ¡Parece el de la...! ¡Ay, que se pone ese juego! ¡Meow, meow, meow! ¡Ay no, esta sigue! ¿Qué? ¿Vamos a probar? Sí. Acá arriba. Fiu. ¿Qué hace? Espada acá. Espada. Fiu. Ay. Es el empleado quien quiso abusar de Marcela en el fondo de este lugar. Ella se resistió. Por eso el empleado. Es intento de abuso. Le hace esta se quemó el abdomen. La degolló. Finalmente. Ah, no. Y mira que se la mordé. La quemó con la garrafa. Pero él, ¿cómo aparece quemado? ¿Intentó suicidarse? Es la teoría que termina encerrarse por este punto final. ¿Por qué él sufrió esas quemaduras también con las cuales... Fiu. ¿Intentó suicidarse? No, vamos por atrás. No, vamos por atrás. Y finalmente le provocó la muerte cuando... Claro, a él lo trasladaron a la cuesta. Vamos a escuchar el testimonio de Claudia que es la hermana de la víctima. Y que de esta manera nos revela qué actitudes extrañas tenía este empleado para con ella. Y también con su hermana que lamentablemente murió en el cristal. Murió. Normal como todos los días. Pobre. El chico me llamaba y me decía... muerte ¿por qué me confundo? este es de la muerte 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 este es de el campamento pero también hay donde el lugar vamos a dormir en el colegio lo mismo vamos a tener juntos no, acá es esto es de la muerte me mandé a la estación y le dije ¿seguida? ¿seguida? ¿seguida o qué? ¿seguida? ¿no más Dios? el reto iba a hacer con mi mamá pero ella no quiere ¿qué se quemó? ¿cómo fue? ¿qué encontraron? un desastre una parte quemada pero no se quemó totalmente todo una parte el cuerpo estaba ahí se quemó ahí ¿seguida es la mala suerte? ah no estuvo estuvo y estuvo ah no una roja y una a mi cae la carota testimonios ¿qué pasó con esa garrafa? bueno en realidad estaban preparando las pizzas porque siempre la hermana Marcela era quien se encargaba de hacer el almuerzo y se trae a ellos trabajar en la parte de atrás de este local estamos accediendo a este lugar voy a las seis porque el comportamiento es en el cole la manera de odio ¿qué se me va a dar tanto tiempo? ¿qué? ya se me va a dar tanto tiempo en la puerta de la sombra en la puerta de la sombra